Usar el tapón de Endariel, esa experiencia fue muy difícil, muy difícil, porque en realidad fue una cosa que no la esperaba. Después que uno ya está metido en esa selva, ya a uno lo que le queda es seguir para adelante. Pero ya después que uno está metido en medio de esa selva, sin comida, por lo menos sin saber ni siquiera, si en realidad de aquel lado va a salir, en algún sitio donde va a haber alguien esperando o algo, es una experiencia muy fea.